Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Al G.B.T. Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis mirar. Hoy os voy a mostrar cómo podéis ganar un extra de unos 100 dólares semanales o más con este método de anuncios gratuitos. Vamos a usar anuncios gratuitos, pero no es lo que hemos visto hasta ahora. No son anuncios clasificados. Es otro tipo de anuncios gratuitos que nos van a ayudar a generar este extra de 100 semanales con este método que os voy a mostrar. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me metas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita ahora mismo para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales, a que le des clic al botón de like porque te aseguro que este video te va a gustar y a que guardes este video en tu lista de reproducción favorita. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es esto de ganar un extra de 100 dólares semanales con este método con anuncios gratuitos. Mira, lo primero que vamos a hacer es buscar una oferta que promover y que nos pague bien. En este caso, yo voy a buscar una oferta de Clickbank porque la voy a hacer para público anglo. Estos anuncios de los que te estoy hablando son con público anglo. Por lo tanto, las ofertas tienen que ser para este tipo de público. Me voy a ir a Clickbank. Si no tienes cuenta, ábrete una. Es muy sencillito. Está disponible para casi todos los países. Creo que no está en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, pero en todos los demás sí. Bueno, voy a irme a Clickbank ahora mismo. Clickbank. Esto es Clickbank. ¿Ves? Clickbank. El marketplace de Clickbank. Le voy a dar click al Marketplace. Y dentro del marketplace yo me voy a ir. ¿Ves? Aquí están todas las categorías. Le voy a dar a la que se llama e-business and e-marketing. Le doy click a esta categoría. E-business y e-marketing. Y aquí tengo varias ofertas que son súper buenas. Esta, por ejemplo, GetPay to use Facebook, Twitter and YouTube. Es muy buena. Yo la consideraría. Es la primera, además. Luego está el Live Chat Jobs, que también es súper buena. Y mira lo que paga. 84. Y esta, 38. Y por último tenemos writeupreviews.com, que es que te pagan por revisar aplicaciones. En tu teléfono. Esto está súper genial. Todo el mundo tenemos teléfonos y nos gusta probar aplicaciones. Entonces, aquí esta oferta nos paga 43 dolaritos. Quiero que veas esto. Las estadísticas. La conversión inicial es de 23 dólares. Pero tiene un recurrente de 31 dólares. Está súper bien. La gravedad es de 67. No está mal. Está muy bien. Esta tiene más gravedad. Paga muchísimo más. Pero la conversión inicial es de solo 7 dolaritos. No está mal. Y luego los reveals de 45. Genial. A mí me gusta mucho. 117 puntos de gravedad. Y esta es la que mejor paga. Pero ahora mismo Facebook, con todo lo que está pasando con el meta, con la bolsa, con todo. Los ajustes que está haciendo ha bajado un poquitín. Así que esta la voy a dejar de momento. Y me voy a centrar en esta. Que es de revisiones y aplicaciones para generar ingresos. De todas maneras, estas tres son del mismo productor. Lo vamos a ver ahora. Pero son del mismo productor. Como vamos a trabajar esta, le voy a dar clic a writeappreviews.com slash affiliates. Clic. Y es esta. Fíjate lo que dice aquí, opt-in para recibir un 10% de comisiones adicionales. Si yo me pongo aquí mi nombre y mi email, automáticamente me pagan el 10% adicional de lo que me habían ofrecido aquí. 23 más el 10% adicional. Bueno, serían 2 dólares más. Es una marca nueva de GetPay to Test Apps. De recibe pagos por revisar aplicaciones. Y que la está rompiendo ahora mismo. Sobre todo en móviles y tráfico MMO. Lo cual está muy bien. Luego, esta es la página de los afiliados. Así que vamos a ver un montón de cosas. Está el User Flow, el Hopping Generator, las landings, los emails. Esto es lo que quiero que veas. Esto es lo que nosotros necesitamos. Los email sweeps. Tienen varios emails. Tienen hasta 10 emails. Está muy bien. Vamos a ver la landing page. Tienen distintas landings. Vamos a dar clic a las landings. Viene Full Join, que es esta. Si tienes un smartphone o una tablet, probablemente usas un montón de aplicaciones. Esta es muy bonita. Es una combinación de nuestro únete y activa nuestra página. Bla, bla, bla. Hay otra. Es otra Mind Job Planning Page. Otro tipo de página. Time, que es esta. Hube Membership Disconforce Customers for United States. Tienen varias. Tienen varias que son muy, muy bonitas. Y muy interesantes. De ejemplo, voy a poner la principal. Esta, Full Join. Aunque tú puedes hacer la que quieras. Vamos a dar clic a Join. Aquí la tenemos. Mira, dice, revisa aplicaciones. Si tienes un smartphone o una tablet, probablemente usas un montón de aplicaciones. Y empieza a correr este video en automático. Está muy bien preparada. Necesitamos más testers desde España. ¿Por qué me pone España? Porque está geolocalizada. Está leyendo de dónde es. Es a nivel mundial. No te preocupes. Si estás en cualquier país de Latinoamérica, te va a funcionar. Si estás en cualquier país de Europa, te va a funcionar. En cualquier país, te va a funcionar. Esta es la que vamos a promocionar. ¿Cómo la vamos a promocionar? Muy sencillo. Ya que tenemos esta primera parte, vamos a ir a una página que se llama List Jumper. List Jumper. Y no. No vamos a copiar los emails y se los vamos a enviar a ellos. No. Porque en esta página no nos permiten hacer correos de venta. Pero sí que nos permiten hacer otras cosas. Dice, apúntate ahora y activa el código New Jumper para ganar 300 bonus, que son 10 emails. ¿Vale? Bueno, pues nos vamos a dar de alta aquí. Voy a rellenar estos datos. Algunos los taparé. Promote your business now. Business. ¿Ves? Promocionar tu negocio, no otra cosa. Le damos clic al botón. Y atento, porque te van a intentar vender todo el tiempo. Todo el tiempo te van a vender. Bienvenida Betty, para maximizar las suscripciones y las ventas. Puedes unirte a nuestra lista de bla, 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 bla. Y me dicen que por 147 dólares ahora mismo, normalmente 185. 185, no. Nosotros nos vamos a ir hasta abajo y dice, no gracias. Déjame continuar. Le damos clic al no gracias. Y nos mandan a otra oferta. ¿Ves? Esta oferta es de 6,97 por mes. Y 1,500 correos cada día. Pero aquí estamos por algo gratis, porque no tenemos dinero para empezar. Así que le decimos, no gracias. Y nuevamente me ponen que me van a dar estos créditos pagando tanto. Le voy a decir, no gracias. Déjame continuar. Le doy clic. Y ya estoy en el dashboard. ¿Ves? Ya lo tenemos. Dice que mi cuenta no ha sido activada. Que verifique mi email para la confirmación. Hay que verificarlo. Yo lo voy a confirmar ahora mismo. Me ha llegado ahora mismo. Este da Rendo Lander. Let's get started with ListJumper. Click. Bienvenida ListJumper. Si no encuentras tu correo, buscan un spam. En este caso me ha llegado el spam. ¿Ves? ListJumper. Activa tu cuenta. Le damos clic a activar tu cuenta. Le voy a decir que no es spam. Y automáticamente me va a activar mi cuenta. Te ponen esta página nada más empezar. Que es con anuncios. Le puedes dar el skip. O verla y ganarte 71 créditos. Quiero que veas antes de que le den el skip. El tipo de páginas que están utilizando. Pues son muy sencillas. Muy muy sencillitas. Y fíjate que no están vendiendo nada. Utilizan un opt-in. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Utilizar un opt-in. Así que nos vamos a ir al Members Area. Ya estamos en el área de miembros. Y ese es el Members Home. Mi profile. Y lo que vamos a hacer nosotros es Send Email Add. Le damos clic a Send Email Add. Y dice que no tengo créditos. Como no tenemos créditos. Vamos a conseguirlo. ¿Cómo lo hacemos? Ya sea que te vayas a Members Home. Y vayas hasta abajo. Y encuentres tu enlace de referido. Que es esta. Y dice que promuevas para ganar comisiones generosas. De momento lo voy a copiar. Control-C. ¿Ves? Porque no tengo créditos. También puedes ir a las herramientas promocionales. Y aquí también tienes este enlace. Y tienes emails y tienes cosas. Bueno. ¿Cómo vamos a generar nuestros primeros créditos? Muy sencillo. Como tienen un sistema de referidos. Lo que vamos a hacer es ir y abrir una ventana nueva de incógnito. New Private Window. Clic. O bueno. Si estás en Chrome. Pues una ventana privada. Y ahí vamos a pegar nuestro enlace de referido. Y ya que pegamos el enlace de referido. Por cierto. El mío lo voy a dejar abajo si lo necesitas. Y si no. Puedes usar el tuyo. Sin problemas. Y aquí lo que vamos a hacer. Mira. Dice. Refered by. Fulanito de tal. Lo que voy a hacer es una pequeña trampa. Me voy a buscar. Temporary Email. Temp Email. Por ejemplo. Clic a Temp Email. Y me voy a hacer un correo temporal. Tengo este correo. Lo voy a copiar. Copiar al portapapeles. Y aquí voy a hacerme una cuenta nueva. First Name. Sweet Ad. No lo sé. Vamos a poner aquí. Billy. Por ejemplo. Invéntate todo. Billy Roth. Le pongo el email temporal. Le pongo el correo al mismo email temporal. Para no tener que pensar. Le doy a aceptar. Y le voy a dar a Promote Your Business Now. Acuérdate que van a saltar un montón de pop-ups. De landings. Como esta. Un montón. Da igual. Esto lo puedes rellenar o no. Lo puedes dejar. Lo voy a dejar sin terminar. Para que veas que funciona igual. Me voy a mi ventana principal. Esta. Le voy a ir a Members Home nuevamente. Y voy a ir a donde dice Créditos. Mira. Mi balance. 71. Y mi balance para mailing. 250. Lo estás viendo en directo. Tengo 250 créditos. Esto quiere decir que puedo enviar 250 correos. Muy sencillo. Como ves. Esto lo puedes hacer con 20 correos temporales. Y vas a tener 250 por 20. 5.000 correos para enviar. 5.000 créditos. Lo cual está súper genial. De momento se puede hacer sin ningún problema. Créate tantos correos temporales como quieras. Y tú vas ganando por referidos. Ahora sí. Ya puedo ir a Send Email Ad. Y lo que vamos a hacer es crear una lista de suscriptores. ¿Cómo la vamos a crear? Pues muy sencillo. Me voy a ir. En mi caso. A System.io. Recuerda que hay una cuenta gratuita. ¿Ves? Get Started for Free. Puedes empezar gratis. Sin ningún problema. Yo voy a usar la cuenta demo. Que es esta. Y le voy a dar a Sign In. Es una cuenta demo. La tengo vacía. Esta no es la mía. V 0, 0. Bla, bla, bla. Me voy a Menú. Y voy a Funnels. Y en Funnels voy a crear un embudo nuevo. Tengo un límite de Funnels. Porque esta es gratuita. Así que voy a eliminar algunos. Confirmar. Y voy a crear uno nuevo. Ok. Y le vamos a dar a crear uno nuevo. Y voy a hacer un Funnel para una audiencia. Y aquí le voy a poner Beta Testers. Por ejemplo. Y como es para una audiencia. Si quiero le pongo en dólares. Y es dólar. Create. Y voy a hacer una paginita sin más. Una página súper sencilla. Voy a elegir una de aquí. Esta por ejemplo. Vamos a dar al previo. Es de dos pasos. ¿Ves? Let's start now. Si yo le doy clic. Me va a aparecer esto. Así que bueno. Está bien. No me disgusta. La voy a usar. Selecciono. Y aquí en el nombre le voy a poner. Beta Testers. Sin más. Le guardo el botón. Porque si no el nombre no me lo va a cambiar. Le voy a dar a este botoncito de editar. Y como es Sistemayo. Es súper fácil. No voy a tocar nada más que esto. Me voy a ir a la página de ventas del producto de Clickbank. Que es esta. ¿Ves? Necesitamos más Paid App Tester From. Y ahí ya nada. Simplemente voy a copiar esto. Control C. Me voy a ir a Sistem. Voy a pegar sin más. No voy a estar. Fíjate que es muy sencillo. Le doy Control V. Ahí está. Necesitamos. Bla, bla, bla. Y voy a irme nuevamente a la página. Y voy a coger esta parte. Este texto. Control C. Me voy nuevamente a Sistem. Lo voy a poner aquí. En esta parte que está en negritas. Y veis. Se pone ya en negritas. Esto lo elimino. Fuera. Y aquí en este trozo chiquitito. Voy a irme nuevamente a la página. Y voy a coger esta parte chiquitita. Control C. Me voy nuevamente a Sistem. Control V. Ahí está. Aceptamos miembros de cualquier país en el mundo. Let's Start Now. Sin más. Y cuando le den a Let's Start Now. Se va a abrir el pop-up. Este pop-up que ves aquí. Le doy click a pop-ups. Y le voy a ver al ojito. Porque ya está hecho. Y ya está. Aquí no voy a poner nada. Lo voy a dejar todo tal como está. Y aquí voy a poner nuevamente. La página de ventas. Esta. Control C. Lo voy nuevamente a Sistem. Esto lo voy a poner así. Control V. Get paid to test apps with a risk as simple as Windows 3. Y vamos a ponerle abajo. Fill your info below to receive email. Mail below to receive the requirement info. Sin más. No vamos a poner nada. Vamos a poner esto en otra. Access to offer. Así. Fill your email below to receive the access to offer. Listo. El email. El sí por favor. Y este botón de sí por favor. Ves. Click. Dice. Send form. No direction. Pero aquí donde dice no direction. Vamos a enviarlos a una URL personalizada. ¿Qué URL? Pues la de nuestra oferta. Me voy aquí. Y lo vamos a enviar a esta oferta. De modo que. En clickbank. Ves. Aquí. Yo simplemente voy a coger. Mi enlace. Si te fijas aquí. Dice. Hoplink Generator. Le doy aquí. La página va a ser. Va a ser la de no opt-in. Porque yo ya los tengo. La de. No va a haber variaciones. Mi affiliate ID. Es esta. Bet99. Tracking. Si yo lo quiero. Si no. No. Pero en este caso. Así le voy a poner la lista. De donde lo estoy sacando. Y es jumper. Y genero mi hoplink. Es este. Lo copio. Copio la dirección de enlace. Me voy. A mi. Landing. Espero que no se te haga muy lioso. Me voy a la landing. Aquí pongo. La redirección. Y ya está. ¿Quieres habilitar el doble opt-in? No. Si le doy clic. Dirá que sí. Pero si no. Le doy no. Y ya está. Eso es todo. Si quiero. Puedo poner un relleno. En el pop-up. Para que se vea más bonito. Así que. Le doy clic aquí. Eso ya es cuestión de. De embellecer. Edit pop-up settings. Y dice. Show close bottom. Sí. Ahí lo quiero. Para los móviles. Le voy a poner un delay. De 5 segundos. Se abre automáticamente. No. Se abre en. Austin Indent. Sí. Dice que no pueden detectar. El instantito en el mobile. Así que. Usando un timer. Sí. 5 segundos. Ya lo tengo. Y puedo poner. Un border. Ver. Solid. Border. Solid. O doted. Pero vamos a poner solid. En este caso. Que no tenga líneas. El color. Vamos a poner un color naranja. O azul. Un azul que sea bonito. Así. Lo ves. Mira que bonito. Se ve en azul. Y así nos rompemos la estructura. De esto. Y no perdemos tiempo. Y ya está. Si yo quiero ponerle un título a mi landing. Que quiero. Para cerrar el popup. Tengo que dar clic fuera. Y eso es todo. No pasa nada. Me voy a settings. Y en settings me voy hasta abajo. Y fíjate que dice. Ser engine optimization. Ser engine optimization. Y aquí dice squeeze page. Pero voy a quitarla. Y le voy a poner beta testers needed. Y lo vuelvo a copiar. Y aquí le voy a poner beta testers needed. Get job today. Ya está. Y no voy a poner nada más. Puedo ponerle una imagen social. Pero bueno. La chica está bien. Así que lo voy a dejar. Le voy a guardar los cambios. Save change. Le voy a salir. Voy a copiar este enlace. Clic. Me he escopiado. Voy a abrirlo en una página nueva. Lo pego. Me voy. Ah. Mira que bonito. Cuando le den aquí. Let's get start now. Me van a pedir el email. Si yo le doy a yes please. Me pide el email. Genial. Vamos a poner un email. Y le doy yes please. Y cuando le he dado a yes please. Tachán. Me envía a la página de necesitamos más beta testers. Cancelamos. Ya lo tengo. Pero al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Yo me voy a mis contactos. Donde dice menú. Contactos. Contactos. Y ya tengo este correo nuevo. ¿Ves? 26 del 2. Que es el día que estoy grabando. Tengo este contacto. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a etiquetar. Entonces. Me voy a ir. Porque esto me lo deja hacer. Sistema yo. Al menú. Me voy a ir. A las automatizaciones. Me voy a ir. Al workflow. Y en el workflow. Ya tengo una. No puedo hacer más de una. En la versión gratuita. Así que esta la voy a eliminar. Remove. Confirm. No tengo nada. Y le voy a dar a crear. Y dice crear un nuevo workflow. Le voy a poner aquí. Beta testers. Create. Ya tengo los beta testers. Y vamos a darle. A editar. Y cuando se edite. Dice crea tu primer taller. Entonces vamos a dar esto. ¿Qué queremos hacer? Performar una acción. Decisión. Delay. ¿Qué queremos hacer? Suscribirlo a una campaña. O enviar un email. Acción. Primero le vamos a aplicar una etiqueta. Para no crear etiquetas nuevas. Voy a usar esta que ya tengo. Pero tú aquí tienes que poner otra etiqueta. Por ejemplo. Beta testers. Y la creo. Ya le he creado la etiqueta. ¿Qué más hago? No. Le voy a enviar un email. Send email. Emails. No tengo. Como no tengo emails. Voy a crear uno nuevo. Crear uno nuevo. Ok. Subject. ¿Qué emails? Pues ya los tengo hechos. En la página del afiliado. Que es esta. ¿Ves? Me pone los emails. Email swipes. Me voy a los email swipes. Aquí están los emails. Vienen email 1, 2, 3, 4. Y yo los voy a subir todos. Email 1. Subject line. 30 por cada foto que cojas. Control C. Me voy a. Sistemallo. Le pongo el subject. Salvo y edito. Me abre esta ventanita. Vuelvo a Clickbank. Copio todo. Y me pone. ¿Qué landing page debo de utilizar? ¿Y cuál es mi enlace de afiliado? Lo voy a copiar todo. Y ahora te digo cómo lo puedes poner. Cómo lo debes de poner obligatoriamente. Control C. Me voy nuevamente a System. Lo pego. Y lo arreglo. ¿Qué tengo que quitar? Nail. Porque no les he pedido el nombre. Solo les he pedido el email. Simplemente. Hey. Si tú. Bla bla bla. Título. Esto ni siquiera lo voy a leer. ¿Ves? Pago. Click. The link below to apply now. Y el link. Es este que tienen aquí. Click here to apply. Esto lo selecciono. Me voy a mi enlace. Este enlace. Y donde dice. Your click back ID. Yo le voy a poner. Bet99. Bet99. Que ese es mi enlace. Este. Le voy a copiar. Copy. Y aquí. Es donde lo voy a pegar. Unapply. Me voy un poquito arriba. Para ver los enlaces. ¿Ves? Aquí. El enlace. Le doy click. ¿Ves? Está. Click here. Unapply. Ok. Y. ¿Dónde más lo puedo poner? Esto lo quito. Porque ya no tiene sentido que esté. ¿Ves? Fuera. Y ahí viene el signatural. Best wishes. Bet. Con mayúscula. Así. Sin más. Y aquí donde dice. Todo esto. Todo lo que tenga corchetes. Lo tienes que quitar. Y pone otra cosa. En este caso dice. This is a remote job. So people from. From. Every place can apply. De cualquier lugar pueden aplicar. 30 por hora. Puede ser bla bla bla. Click the link below. To apply. Y aquí está el link below. Donde tienen que aplicar. No te preocupes. Si solo hay un enlace. Da igual. Solo asegúrate que no tenga cosas que no debe de tener. Es decir. Los corchetes. Y que has sustituido tu enlace de afiliado. Ya está. Y lo guardo. Save. Ya lo tengo. ¿Qué va a pasar después? Le voy a dar aquí otro. Y le voy a decir un delay. Que me espere. 24 horas. Y después de que pasen 24 horas. De que este email haya sido enviado. Le voy a enviar otro. Action. ¿Qué le voy a decir? Enviar otro correo. No tengo correo. Pues lo creo. El subject. Me voy nuevamente a ClickBand. Y me voy por el correo número 2. Y aquí es. To initial job payment. Control C. Me voy nuevamente a System. Lo pego. Me vuelve a poner esto. Vuelvo a ClickBand. Vuelvo a copiarlo todo. Otra vez. Todo, todo, todo. Vuelvo a copiar esta parte porque me va a hacer falta. Luego la quito. Lo pego. Nuevamente quito la personalización. Porque no les he pedido nombre. Y voy nuevamente a donde haya corchetes. Signature. Esta es la landing a la que van a llegar. Aquí voy a poner mi enlace de afiliado. Voy a copiar el enlace. Control C. Quito todo esto. Pongo mi firma. Con Mayors. Vamos a buscar el enlace. Voy a ir por Primeful Training. Click here to confirm your new online job position. Now. Todo esto lo voy a poner en negritas. Completo. Y voy a poner el enlace que ya he copiado. Este. Ok. Y lo guardo. Save. ¿Qué más voy a hacer? Otro delay. Otro delay de 24 horas. 24 horas. Ok. Y voy a subir el siguiente correo. Y así lo vas a hacer con todos los 10. Los 10 correos. No seas perezoso. Sube los 10. Cuando ya tengas esto. Entonces me voy nuevamente a System. Esto le doy a Excel. Exit. ¿Ves que aquí dice Pause? ¿Ves? Activo. Inactivo. Y aquí le voy a dar para activar. Click. ¿Confirmas que quieres activarlo? Sí. Lo confirmo. Ya está. Activado. Me voy a ir nuevamente a mi embudo. A mi funnel. Voy a copiar el enlace de los beta testers. Le doy beta testers. Copio. Y esto es lo que voy a poner en List Jumper. El Subjet va a ser cualquiera de las llamadas a la acción. Que tengo en mi página de ventas. Esta por ejemplo. We need more buy app testers. Control C. Me voy a List Jumper. Le doy el Subject. Y el contenido del email. Y el contenido va a ser también de la página de ventas. No tengo que pensar en el exceso. Esta. ¿Ves? Control C. Me voy a List Jumper. Lo pego. Bla bla bla. Le pongo los pasos. Control C. Me voy nuevamente a List Jumper. Lo pego. Otra vez a la página de ventas. Y así tú vas cogiendo algunos textos. No todos. Que no sea muy largo. Y vamos a ponerle el último texto. Este es el último texto. Get by. Control C. Me voy a List Jumper. Lo pego. Y me va a decir website URL. Y la URL que voy a usar es la de System. Copio la URL de System. Me voy a List Jumper. Y la pego. Ya está. Tengo 250 créditos. Puedo usar 250 créditos. Save to Resend. No. Porque no quiero reenviar este correo otra vez. Entonces ya está. Lo tengo. Todo perfecto. Lo veo genial. Y le voy a decir Send Email. Clic Send Email. Procesando. Y ya está. Mira. Ahí está List Jumper. Lo tenemos ahí. Súper bonito. La gente va a ver esto. Y si le interesa que le paguen por ser un metatester. Nos va a enviar su correo. Y cuando lo envíen. Nosotros en automático. Les vamos a enviar este flujo de trabajo. Con los 10 correos ya subidos. Y vamos a ganar nuestro dinerito. No hemos gastado ni un centavo. Y podemos ganar 23 dólares. Y además un reveal recurrente de 31 dólares. Genial. Puedes hacerlo con este. O con este otro. Con este otro. O con los tres. No pasa nada. Tú puedes hacer con los tres. Y ya te di el pequeño truco. Un poco blanjaterillo. Con el cual tú puedes. Mira. Y ya está. Tu email. Tu email ha sido enviado. A la cola. Y será enviado rápidamente. Y puedo enviar nuevamente email. Después de cero días. Es decir. En 24 horas. Al día siguiente. Pero. Aquí. Yo ya no tengo. Otra vez. No tengo créditos. Si lo doy a hacer. No tengo créditos. Por lo tanto. Necesito más créditos. Y como los puedo conseguir. Con mi enlace de afiliado. Puedo crearme más. Cuentas. Fantasma. Y seguir consiguiendo. Puntos. Para enviar. Este tipo de correos. Además. Puedes hacer más cosas. No es solamente. Esto que tenemos aquí. Hay premium ads. Bueno. Pero eso es otra cosa. Aquí se trata de ganar. Sin pagar. Y ya. Te lo he dicho. Paso a paso. Espero que te haya gustado. Este método. De cómo puedes ganar. Un extra de 100 dólares. Semanales. O más. Según. La oferta. Que tú elijas. Con este método. De denuncios. Gratuitos. Ellos envían. El email. Con un anuncio. Porque tiene una página de anuncio. Y tú. Recibes correos. Para rematar. Con email marketing. No se trata de vender. A la primera. Sí que enviamos. Nosotros. La carta de ventas. Cuando se han suscrito. Pero luego. Vamos a enviarles. Una serie de 10 correos. Para que la gente. Al final. Compre. Nuestra oferta. Y nosotros ganemos. Nuestro dinerito. Bueno. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Espero que te haya gustado. Espero que lo puedas poner en práctica. Y que empieces a generar. Tus dineritos. Con esta estrategia. De ciencias banales. Con método de anuncios gratuitos. Un abrazo Marketer. Te deseo muy muy buen día. Te agradezco el tiempo que has tomado. Para ver este vídeo. Y recuerda nuestro lema. Este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.